Aunque en el estado de Jalisco y prácticamente en todo México continúan con el precio bajo del maíz, el periodo de cosecha se acerca y habrá un escenario real de precios. Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural Héctor Padilla Gutiérrez señaló que en Jalisco, en el próximo ciclo, estará cosechando alrededor de 3.5 millones de toneladas. Jalisco estará produciendo para el mercado probablemente unas 3.5 millones de toneladas de maíz para cosecharse a partir de la última semana de noviembre, diciembre, enero y estaremos terminando en el mes de febrero. Ahorita la tonelada en los mercados anda por 3.700 pesos, indicó Padilla Gutiérrez. También en la actualidad existe un decreto del presidente Enrique Peña Nieto para pagar la tonelada de maíz a 3.970 pesos a los productores nacionales. Para Noticial.mx, Sergio Enrique Hernández.